de Cafarnaú, y porque encontraron que se había convertido, después de que Jesús subió al cielo y los apóstoles se fueron, la casa de Pedro en Cafarnaú se convirtió en una domus iglesia. ¿Qué es eso? Una parroquia. La iglesia no ha tenido los templos, en los primeros 300 siglos eran templos paganos. Los templos eran paganos, la iglesia se reunía en casas, y en estas domus iglesia, en estas casas, era la que se reunía la iglesia, y en la domus iglesia de la casa de Pedro hay una piscina bautismal muy bonita, con pinturas y con todo, lo que demostró que la iglesia, la siguiente generación, la usó como domus iglesia. Y entonces una está al frente de la otra. Cafarnaú era la capital, la escuela de discípulos de Jesús, funcionaba en la casa de Pedro, el puerto natural de Cafarnaú era la caleta de pescadores de Bethsaida, de ahí eran Pedro, de ahí eran Andrés, de ahí era Santiago, de ahí eran Juan, así que eran seis, muy posible seis de los dos discípulos eran de Bethsaida. Y ahí era donde salían a pescar a todas partes. Entonces, Jesús había ido a Garaz, Gerasa regresó, y justo en el momento que llega, aparece Jairo. Dejemos eso y volvemos a Jairo. ¿Quién era Jairo? El párroco de Cafarnaú. Era la máxima autoridad espiritual quien enseñaba la Torah en Cafarnaú, todos los sábados, donde me iban al culto sinagogal, ¿sí? Y entonces, Jairo como jefe de la sinagoga, muy posiblemente había recibido una consigna de los sumos sacerdotes. ¿Quién nombraba a los jefes de los sacerdotes? El obispo, aquí el obispo, pero allá era el Sanedrín, conformado por los sacerdotes que también gobernaban el Templo de Jerusalén. Ellos nombraban a los jefes de las sinagoras. Y muy posiblemente Jairo había recibido una consigna, un WhatsApp del Templo de Jerusalén, en la que le decía, ¡Pilas! ¿Cómo se dice Pilas en chileno? Cuidado, atención. En Coloquia, Pilas es, estén alerta. ¡Pilas con el rabino hereje de Galilea! Galilea, porque me va a meter en problemas. Las autoridades lo tenían como rabino hereje. ¿Por qué? Porque no ayudaba, no se lavaba las manos, hacía milagros el sábado, no respetaba el sábado. Peor aún, agarraba a los niños. ¿Sabe usted que los niños eran impuros en los tiempos de Jesús? Eran impuros. ¿Por qué? No tienen cuidado con el aseo, agarran al perro, las manos de tierra, el moquito ahí en la jeta, y entonces llegaba el rabino y se acercaba y lo tocaban con la mano sucia, con los moquitos, y el rabino, que estaba impecablemente blanco, se volvía impuro por culpa del niño. Por eso, ¿cuál era la consigna de las escuelas rabínicas? Que cuando llegaban a un pueblo o a una ciudad y aparecían los niños corriendo, porque cuando uno llega a un pueblo y quiere salir primero, los niños se lo caen. Son los primeros que salen. Entonces, ¿qué hacían los discípulos de los rabinos? Hacían un torcón para impedir que los niños ensuciaran y volvieran impuros al maestro. Por eso, un día, los discípulos de Jesús van con Jesús, vienen los niños corriendo y hacen el cerco. Pero Jesús, que era un antirrabino, le dice, no se los prohíban, porque si no se hacen como ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, Jesús hacía las cosas al revés, que todo. Los rabinos. Los rabinos solamente buscaban gente pura y de muy buenas familias, nos aceptaban como discípulos. Jesús, ¿a quién le llamó? Pescadores. ¿Sabías tú que el oficio de pescador era un oficio impuro? Ya en el íntimo condenaba a todo aquel que trabajaba con animales, con escamas, como la serpiente. Y entonces, si un judío, si un pescador quería ir al templo de los arreglos, quince días antes tenía que llegar la pesca, lavarse, codificarse, echarse mucho agua en alcohol, para no entrar al templo de los arreglos apestados. Entonces, los pecadores eran impuros por profesión. Había otros que eran declarados enemigos de la patria, los publicanos, cobradores de impuestos, que se habían vendido a Roma. y Jesús llamó a Mateo, lo va a decir. Y había también entre los judíos personas pertenecientes a los grupos extremistas. Estaban los celotas, que buscaban un enfrentamiento militar contra Roma, fueron los que hicieron la guerra de los judíos, que terminó con la instrucción de Jerusalén. Y de ellos era Simón el celote. Y muy posiblemente Judas Iscariote, que hace alusión a Iscar o Sicar. Sicar era el cuchillo en forma de media luna que tenían los celotes, y cuando veían a un publicano o a alguien por allí, entre la multitud, le metían el cuchillo, lo levantaban, cuando la gente se retiraba, estaba el publicano con todas las tripas expuestas muertos. Entonces, Judas Iscariote, Simón el celote, Mateo el publicano, más los seis pescadores, rajado, perdió el año. Esas eran las joyitas que habían nombrado mis discípulos. Pues los de Jerusalén estaban aterrados. ¡Ojalá hubiera llamado a los hermanos de la nación carismática de Santiago que están reunidos aquí en la parroquia! de los capuchinos aquí en Cumbia. En Cumbia, en Cumbia, un mes, ahí hay colonia en las putas tomando los cómics, pero bueno. Entonces, no llamó a gente buena, llamó a la gloria. Entonces, todo hacía que Jesús estuviera siendo fechado. ¿Cuál era el trabajo de Jairo? Echarle el ojo al Rabino Erejo. ¿Saben dónde hace Jesús? El primer milagro. Si tú lees el Evangelio de Marcos, capítulo 1, después que es bautizado, Jesús va a, a este, a Cafarnaú. Y entra en Cafarnaú. Y entra en la sinagoga. El primer milagro que hace Jesús, se encuentra en la sinagoga con un endemoniado un endemoniado muy devoto que iba a misa y rezaba todos los días. Lo que no se encontró con el endemoniado en una discoteca, o en un parque, o en una, o en una, o en una revuelta civil, social. Lo encontró en la sinagoga. Así que, venir a la sinagoga o venir a misa, no puede significar que no está el demoniado. Ahí se encontró con el endemoniado. Y ahí expulsó al demonio y entonces, después, nos dice Marcos, también, que ahí mismo en la sinagoga de Cafarnaú, encuentra a un hombre con la mano seca. Y era sábado. Dice, ¿qué se puede hacer en sábado? Curar o dejar que se muera. Hacer el bien o hacer el nuevo. Y mandó a la mano seca y lo puso en el centro. Lo sacó de la tercera. Un defecto físico no podía estar en el lugar de los santos. Tenía que estar en el atrio de los paganos. Lo sacó de la situación donde lo había maquinado su religión y lo colocó en el medio. Lo colocó en el foco de atención. ¿Qué se puede hacer en sábado? Y entonces, como se quedaron callados, entonces, Jesús le dijo, tira tu mano y cúrate. Nos dice el evangelio de Marcos que el jefe de la sinagoga salió hecho un tití, como se dice chileno. Salió bravísimo. Salió molestísimo este Jairo furioso y no fue a donde Jesús sino fue a donde sus parroquianos. ¡Tienen seis días para que los curen! ¡Vengan esos días! ¡Porque vienen el sábado! y Jesús estaba hecho. Marcos nos dice que se llamaba Jairo. El único marfenista que nos da nombre propio al jefe de la sinagoga Ferraón es Lucas. Nos dice que se llama Jairo. Así que Jairo tenía que conocer muy bien. Sabía las cosas de Jesús. ¿Con quién vivía Pedro? Con la suegra. Muy posiblemente la niuda no tenían el único hombre en su vida. El único hombre que había en la vida de la suegra era Pedro que le daba la dignidad y el respeto y le daba su posición en Israel. Vivía con la suegra. Parece que el esposo y la hija esposa de Pedro murieron porque no sabe nada de ellos. Vivía en Pedro con la suegra. Y como toda miuda en el día de hoy ¿dónde están las judas metidas? Las judas católicas. ¡En la iglesia! Está todo el día en la iglesia. Son las que arreglan las flores son las que arreglan las santas son las que decoran esto son las que barren las que limpian las que recogen la ofrenda y están todo el día metidas. Hoy posiblemente la suegra de Pedro era ministra en la parroquia del Padre Jairo en Capernaum. Era miuda que tenía que estar metido todo el día en la iglesia porque Pedro estaba todo el día pescando y no había novelas en esa época que ver. Entonces Jairo conocía muy bien a la suegra de Pedro y la suegra de Pedro se formó y apenas sale Jesús del primer milagro dice Marcos de en el capítulo 1 de la sinagoga va a la casa de Pedro y parece que las otras ministras las otras catequistas ¡Ay! que Doña que Doña Petra está enferma. Nunca sabía como que Pedro no lo dijo pero no importa pero Jesús se enteró y entonces se acercó a la suegra que estaba con fiebre con fiebre no tenía fiebre estaba con fiebre con significa algo sobrepuesto algo que no está dentro de ti algo que fiebre desde afuera y te ataca cuando la fiebre es una alarma natural del cuerpo humano que te alerta que hay una infección pero que no representa como un ser extraño que te ataca desde afuera Jesús se acercó a la suegra de Pedro le tomó de la mano la fiebre la dejó y se levantó y se puso a preparar allí las ayunas el hochecito el jamón el jeso para que tomaran todos Pedro y sus y sus amigos y que pasó no faltó en la casa de Pedro alguien que tomó la foto y le colgó en su facebook doña Pedro se levantó Jesús acercó y la curó y como Jairo también tenía facebook vio el facebook de sus parroquianas y se enteró que Jesús había sanado a su ministra la suegra de Pedro así que ya eran muchos testimonios que tenía Jairo de sanaciones y de milagros no solamente eso en esa misma casa estaba Pedro reunido cuando toda la gente como Raúl le trajo sus enfermos sus hijos y sus demonios fue la primera lectura que dicen ahora salvo Jesús se asomó y lo vio como abecas y pastor y salió y se puso las manos los curó de sus enfermedades y los libros de sus espíritus o sea que ahora no era solamente uno o dos ahora eran todos los enfermos de la ciudad delante de quien de donde de la frente de la sinagoga de Jairo donde él fue el testigo ocular de primera línea ¿por qué le cuento eso? porque es interesante ese antecedente bien cuando Jairo llega corriendo cuando Jairo llega corriendo y se postra a Jesús ¿qué le dice? da en compasión de mí que tengo una niña de 12 años que ¿qué? murió que se está muriendo está muriendo la Biblia le digo dice mucho con lo que no dice no es normal no es natural